Amigo, buenas tardes, un gusto saludarlos, Dios los bendiga a lo bonito que es el blanco aplicado y lo agradecido que acabamos de trasladar a la oficina y mira como queda bonito pero este video, especialmente cuando yo era asistente técnico allá y los llaman a uno para un reclamo entonces uno se defendía diciendo que pues las tandas son mil galones producidos hubiera hecho digamos metástasis y en toda partidura han reclamado pero le voy a hacer un reclamo como técnico pues esta es una baldosa en plástico que yo apliqué hace unos 5 años, dos manos de poliamídico de zapolín se los muestro pero mira para Rivillas que es el técnico o la persona en zapolín mira aquí se orinó una perrita, aquí se orinó una perrita pinche salchicha de una hermana de Lupe que vino de paseo de Bolívar del Cauca y mira como se manchó ven pues extraño que un epóxico poliamídico digamos no resistió el pH del orin del perrito porque pues están muy buenas condiciones, se ha trapeado, se ha barrido normalmente pues a este apartamento se le hace muy buen aseo pero el piso está intacto digamos, tiene todavía un buen satinado pero allá en ese pedazo le voy a hacer esa crítica entonces los poliamídicos no resisten el orin de un perro para que me conteste la gente de zapolín yo tengo mucha experiencia pero pues todas no me las sé esta si está muy buena, yo lo apliqué lo mejor posible pero vea como se manchó acá mira la mancha, rodillas tú qué opinas para que le preguntes al laboratorio, al ingeniero ingeniero en el laboratorio de calidad qué le pasa a un epóxico poliamídico después de cinco años, hace que ni de cinco años antes de pandemia y son dos manos, se catalizó bien pero mira lo que se presentó en la orinada de un perrito nunca vi mi animalito al mío a mi novenado pero mira, ahí está, un abrazo para todos